Citricultores de la región sur de Quintana Roo sí están viviendo un duro panorama al cerrarse las puertas de la comercialización en su cosecha, que pese a ser escasa, se ha vuelto encarecida. Alberto Beltrán Castillo es un productor líder de la zona maya que reveló la agobiante situación que padecen. Y segundo, por lo del movimiento que está cursando la nación sobre el virus que está afectando a todos, pues sí lo estamos viendo difícil. Es una vida que la verdad aquí tenemos que darnos de todo por todo y ver cómo salir adelante. Añadió que en sus cultivos ellos siguen trabajando, pues no les queda más opción. Finalizó diciendo que sería muy benéfico que en estos momentos ellos también sean considerados con apoyos ya sea en especie o con recursos, porque hoy en día enfrentan una crisis hermética. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.